La comida une a las personas, no solo en torno a una mesa, sino alrededor de proyectos sociales que generan empleo y conocimiento para quienes tienen amor por la cocina, pero carecen de oportunidades de acceso a las grandes cocinas del país. Castromotiva, además de preparar a personas en situación de vulnerabilidad en las artes culinarias, las vincula para obtener un empleo. Castromotiva es una fundación que tiene su origen en Brasil. Por más de 11 años David Hertz ha trabajado bajo los pilares de la educación y las oportunidades para aquellas personas que no han tenido la fortuna de poder pagar con una educación, pero que tienen una pasión genuina por la industria, por la cocina. La iniciativa social llegó a México en mayo de 2016. Han pasado por Castromotiva más de 120 alumnos, en total tenemos en cuatro generaciones 150 alumnos que han cursado el curso de gastronomía. Lo que hacemos es ofrecer un curso, un curso de capacitación completamente gratuita por tres meses a personas que viven en situación de vulnerabilidad social y terminando sus estudios los vinculamos con restaurantes que pertenecen a la red gastromotiva para que puedan tener trabajos dignos y bien remunerados en el curso. La directora abundó que la red gastromotiva es el corazón del proyecto que cuenta con alianzas entre restaurantes, empresas socialmente responsables y el Instituto Gastronómico Corbuce ubicado en Coacalco de Berrozabal, en el Estado de México, quien facilita las instalaciones para impartir el curso que normalmente admite hasta 50 estudiantes. Muchas veces gastromotiva es la gran oportunidad que todas las personas como yo esperamos, porque para nosotros se nos ve un poco difícil la situación en cuanto a la gastronomía por los costos, entonces gastromotiva es una gran oportunidad. Siempre busqué esa oportunidad de estudiar la carrera, es una carrera que es costosa y aquí se me han mirado las puertas y la oportunidad de hacerlo de una forma gratuita a través de una red. La intención es expandir el proyecto no solo en el sector restaurantero, sino en el hospitalario y otros relacionados para lograr una industria sólida y comprometida con México. Con información e imágenes de María Ángel Calderón, Notimex.